Bueno, realmente es una alegría muy grande por todo esto, por la familia y por todos estos años de formación que hemos tenido. ¿Cómo lo ha vivido la familia? Hablábamos el viernes con tanta alegría que lo han vivido. Bueno, era una jornada muy particular también, ¿no? Sí, porque estaban mi esposa, mis hijas y estaban toda mi familia de Villa María. Y estas cosas se celebran siempre en comunidad. Sí, claro. Así que muy lindo, estoy muy contento. Y hoy no me salgo, bueno, me emocioné mucho dando gracias. Pero bueno, ahora hay que empezar a trabajar y bueno, ya veníamos haciéndolo. Pero bueno, con esto ahora, con muchas más fuerzas. Bueno, ahora jugar para el equipo de Dios, ¿no? Como lo decía. Sí, el obispo no lo sabía, yo nunca se lo había dicho. Pero bueno, me sorprendió cuando dijo en la homilia esas palabras. Pero bueno, ahora como dijo él, ¿no? Hacer goles para la gloria de Dios. ¿Cómo sigue? Porque bueno, este es un evento particular, social. ¿Cómo sigue de ahora en más tu trabajo en la comunidad? Bueno, ya la semana que viene ya tengo mi primer casamiento, el sábado. Así que después iré a bautizar. Bueno, en las misas iré a proclamar el Evangelio. Algunas homilías iré a hacer, que el mismo obispo lo dijo. La celebración de la palabra también los días lunes. Y bueno, y después todo lo que tiene que ver con la pastoral, ¿no? Fuera de la parroquia, ¿no? Con los más necesitados, con pobres. Uno de los momentos más emocionantes al cantar con tu hija hoy también, ¿no? Mirá, eso, el jueves vinimos a practicar toda la liturgia. Y no había venido mi hija. Y había que hacerle una ofrenda a la Virgen y no sabíamos en qué momento hacer la ofrenda. Pero me dice el Padre Fernando, ¿y no sería lindo que vos la cantaras? Porque esa canción que cantamos iba a ser después de la comunión, de la meditación. Bueno, la practico, le digo yo. Entonces yo en mi casa, practicándola, mi hija más grande, el viernes. Esto fue el viernes, ayer. Dice, papá, ¿la puedo cantar con vos? Bueno, la cantamos. Y la practicamos cuatro o cinco veces. Entonces esta mañana vinimos también con el audio y los micrófonos. Y salió bien y bueno, encomendamos a Dios. Y bueno, esta es la ofrenda que le hacemos a la Virgen. Así que bueno, salió muy lindo. Gracias a Dios. ¿Tiene algún más para destacarnos? No, no, y el agradecimiento a todos, a toda la comunidad. Y bueno, y un deseo por todos que todos nos acerquemos un poquito más a Dios. Porque acercándonos un poquito más a Dios, vamos a ser más felices. Gracias. 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 Gracias.